Estás a punto de escuchar el podcast de Barak Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. Y ya después de una madriza en la guerra de cánticos, me acuerdo como los argentinos nos rematan con un Gana una copa la puta que te parió, ninguneándonos al máximo. Entonces agarra a Bonifacio y le dice el defensa. A ver cabrón, o le das una pinche patada a ese argentino de mierda, o te juro que te expulso a la primera que yo pueda. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Antes de que se me olvide, primero quiero presumirles, o más que presumirles, felicitarlos. Porque ustedes son parte de esto, lo digo en serio. Esta semana hemos ingresado al top 10 de podcasts más escuchados en Spotify. A ver, obviamente no en la tabla general, pero si hablamos de podcasts deportivos en México, claro está. Hemos ingresado al top 10, luego de semanas y semanas, meses diría yo, en el undécimo puesto. ¿No? Increíble. Parecía, a propósito, no salíamos del lugar número 11, que estaba bien, pero que nos dejaba fuera del top 10. Pero, después de muchas semanas, ustedes lo han hecho posible. Y no lo digo solo porque se ponen a escuchar este podcast, sino porque muchos de ustedes han hecho esas reseñas que les he pedido. Han calificado a través de las distintas plataformas Me Quiero Volver Chango. Lo han recomendado y solamente así hemos podido crecer. Así que, todos ustedes que lo han hecho, muchas gracias. No solo en Spotify o en iTunes o en Google Play. Todas las reseñas en todas las plataformas ayudan. Y luego, a veces, me meto a leer sus comentarios y hasta me hacen llorar de emoción. La verdad, no es que me meta, sino que me llegan. Me llegan automáticamente y les digo en serio, ¿eh? Yo soy un tipo muy sensible, ¿no? No estoy incurriendo aquí en el sarcasmo. Me ponen la piel chinita muchas veces sus comentarios. Así que, muchas gracias quienes lo han hecho y quienes no. Pues, háganlo. Háganlo porque la cosa es que ahora estamos en el número 9. Eso es Spotify, ¿no? Queremos estar más arriba. En Apple Podcasts, que tiene un sistema distinto de lectura. Ahora solemos ser número 1 o número 2 de Podcasts Futboleros en México. Pero eso solo el día de estreno, ¿no? Porque es una tabla anual. O sea, el día posterior al estreno de cada episodio nuevo. En este caso, ya me conocen. Cada vez más me tiro a la hamaca. Dejo todo para último instante. Y ya estoy haciendo una maldita tradición subir esto del capítulo nuevo los viernes. Y en la tarde, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Pero bueno, así soy. Y no voy a cambiar. No voy a cambiar hasta que llegue un patrocinador y me obligue a hacerlo. Eso está claro. Pero sí, la verdad es que en estos análisis de Apple Podcasts, los días viernes, sábado, domingo, que normalmente son los posteriores a mi grabación, o si por ahí los saco el miércoles, en todos los días miércoles, jueves y viernes, solemos ser el podcast de fútbol más escuchado del día aquí en México. Así que gracias por ello. Bueno, tres minutos no está mal, ¿no?, para andar sacando el cuello y disfrazarlo, ¿no?, de agradecimiento. No, no, no. Realmente, muchas gracias a ustedes por permitir que esto crezca. Primero escuchándolo y luego con esas reseñas que sé que van a ser tarde o temprano. Si no por convicción, por insistencia. Vamos ya a continuar con esta segunda parte, o más bien cuarta y última parte, de la historia de México en los mundiales, o mejor dicho, de nuestra historia, porque somos nosotros, ¿no?, de la historia de México en los mundiales a través de nosotros y nuestras vivencias, nuestras glorias y nuestros sinsabores. Ya tuvimos dos episodios dedicados a los momentos mágicos, y ahora estamos por iniciar la segunda parte de los momentos absurdos, trágicos, melodramáticos. Por eso digo que en total son cuatro partes que acabamos hoy. ¿Hicieron su lista? Siempre les dejo alguna tarea, ¿no? En el episodio anterior los invité a adivinar los cinco peores momentos que hemos pasado o que nos ha hecho pasar México cada cuatro años, ¿no? Y les pedí que usaran esa semana que íbamos a tener entre episodio y episodio para acomodar esos cinco traumas a ver si coincidíamos, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Es tiempo de cerciorarnos si estamos de acuerdo o no. Primero, en estos cinco peores momentos, y luego lo más difícil, ordenarlos del peor al mucho peor. Así que empecemos ya con el número cinco. Y bueno, a ver, todas son la misma historia en realidad, ¿eh? De la diez a la seis, que arbitrariamente acomodé en el capítulo de la semana pasada, y los cinco que repasaremos a continuación, independientemente de que yo los ponga del cinco al uno y ustedes al que yo ponga en tres lo pongan en dos, o al que yo puse en seis lo pongan en cuatro, o al que voy a poner en uno, ustedes lo hayan puesto en diez. Eso, al final, todas son la misma historia. Y nos duele más o menos, pues, de acuerdo a lo que estábamos viviendo nosotros personalmente también, ¿no? Y eso, por supuesto, que condiciona lo mucho que nos afectaron las distintas derrotas y eliminaciones de México en la Copa del Mundo. Yo lo que hice en el capítulo anterior, de la diez a la seis, fue acomodar arbitrariamente cinco de esos traumas, y es lo que voy a hacer ahora con los cinco siguientes, ¿no? Los que vamos a repasar a continuación. Pero todas son la misma historia, con distinto uniforme, distintos jugadores y lugares, ¿no? Lugares tanto allá como acá. O sea, las derrotas han sido en distintos países, eso está clara, ¿no? Y nosotros las hemos sufrido en distintos lugares y momentos de nuestras vidas que seguro todos recordamos, porque eso es lo que tiene el fútbol, y muy especialmente los mundiales de fútbol, ¿no? Nos permiten acomodar nuestra historia personal, profesional, nuestros eventos más importantes en el tiempo, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, se jugaba el mundial tal, yo tenía X años de casado cuando México no sé qué en este otro mundial, o salí de la carrera un año después del mundial de no sé cuánto, y así, ¿no? ¿A poco no? Así logramos poner muchos de nuestros eventos en la línea del tiempo, gracias a esos eventos que ocurren cada cuatro años, que son las Copas del Mundo. Bueno, a lo que iba es que, a final de cuentas, todas estas historias tienen un común denominador, y es el miedo a ganar. Misma historia, contada de forma distinta, como las princesas de Disney, ¿no? No hagas esto, desobedecen, pagan temporalmente las consecuencias de su desobediencia, y luego viven felices para siempre. Bueno, quiten lo del happily ever after, y es lo mismo con la selección mexicana y los mundiales. Historia, historias todas sobre el miedo a ganar, que cada cuatro años, en lugar de lograr erradicar, no hacemos más que expandir ese miedo a ganar, y con ello alargar la kilométrica sombra que nos va condicionando a todos como aficionados y jugadores cada cuatro años. Pero bueno, ahora sí. Si una tarde en particular le tuvimos miedo a ganar, fue en aquella tarde de Estrasburgo contra Alemania. Ahora sí, estamos en este viaje instalados y aterrizamos en el momento número cinco. Una Alemania venida a menos. Una Alemania que, a ver, después de llegar a las finales en 1974, en el 82, en el 86 y en el 90, o sea, en el 78 no, pero todas las demás sí. O sea, jugaron la final en cuatro de los cinco mundiales previos a Estados Unidos 94, cuando habían perdido contra Bulgaria, ¿no? Pero ahí, en 1998, seguían en crisis, como demostraría después Croacia en cuartos de final. O sea, Alemania no estaba en ese momento para jugar entre los ocho mejores del mundo y Croacia lo demostró, ganándoles 3 a 0. Pero si Alemania se metió a cuartos de final, fue por cortesía de México. Nos habíamos puesto arriba 1-0 con gol de Luis Hernández, que en ese momento era el goleador del torneo. Cuatro goles había anotado en cuatro partidos. Lo nunca he visto y, por ahora, jamás repetido en un futbolista mexicano. Y eso sí, en el primer tiempo nos salvamos, la verdad. Y, a ver, no es que yo me acuerde, sinceramente, de esas cosas uno se olvida. Pero, viendo el resumen del partido, ¿no?, para inspirarme antes de grabar este episodio, entonces, recordé un atajadón de campos, un tiro al travesaño de Alemania, que por poco y bota adentro de la portería. O sea, Alemania tuvo varias en el primer tiempo, más que nosotros. Pero, empezando el segundo tiempo, aparece Cuauhtémoc. Se la deja Luis Hernández en el área. Qué par delanteros teníamos, carajo, ¿no? Por cierto, dicho lo anterior, Luis Hernández amaga a dos, tres defensas ya dentro del área y anota el 1-0. Pero, no estamos aquí para rememorar grandes momentos en la historia de México en los mundiales. Eso ya pasó. Y vaya que el gol de Luis Hernández pudo entrar, o debió entrar, en el top 10, pero metimos mejor el que le anotó a Países Bajos. Estamos aquí para hablar de los malos momentos. Les recuerdo. O me recuerdo a mí mismo, ¿no? Me estoy auto-regañando. Entonces, aquí estamos. Nuestro momento por el que aterrizamos aquí llega cuando, tras ese 1-0, se escapa el cabrito Arellano, que estaba en los mejores dos minutos de su carrera. Dispara. El portero Kopke la desvía a penitas para que pegue en el poste derecho. El rebote le cae a no sé quién. Digo, poste derecho de Kopke, ¿no? Izquierdo en sus pantallas, para que lo recuerden. Bueno, le cae a Coteo Blanco, creo, ¿no? El rebote se la pasa a Luis Hernández. Y Luis Hernández, en el área chica, la melena dorada, el goleador de la Copa América, 1997, con seis goles por encima de Ronaldo, que acabó con cinco. El que, en ese Mundial, estaba peleando el liderato de goleo. O sea, vean el nivel de Francia 98. Así quedó la lista de goleadores. Davor Zucker, seis. Gabriel Batistuta, cinco. Christian Vieri, cinco. Ronaldo, cuatro. Marcelo Salas, cuatro. Luis Hernández, cuatro. Y debajo, Romario, Bebeto, Thierry Henry, con tres goles, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que era Francia 98 y los goleadores con los que competía, en el nivel en el que se encontraba Luis Hernández. Bueno, ahí le queda al susodicho Luis Hernández la oportunidad de su quinto gol. El mismo que le metió dos a Corea en el primer partido. El que le venía de marcar uno en el último minuto a los Países Bajos, y que ya repasamos. El que había abierto el marcador algunos minutos antes contra Alemania, solo, sin marca, en el área chica, listo para el segundo. Portería vacía. Bueno, vacía no, porque ahí estaba el portero, ¿no? Pero estaba totalmente descolocado. Y en lugar de mandarla, de cruzarla a cualquier lado de la portería, Luis Hernández define de zurda, casi displicente, y directo a las manos de Kovke, que recién se había levantado tras atajarle al cabrito arellano. Y luego dicen que somos injustos con los porteros, ¿no? Que los delanteros pueden fallar y fallar, pero con que metan una ya la libraron. Bueno, Luis Hernández creo que es prueba de lo contrario, porque metió y metió goles, sobre todo en 1997 y 1998, que estaba on fire. Pero si por algo se le recuerda, es por esa falla, la que hubiera sido el 2-0 contra Alemania en octavos de final de Francia 98. ¿Y saben qué? Mi sensación es que si México se ponía 2-0, igual Alemania no se empataba. Digo, al fin y al cabo hizo dos goles, ¿no? Claro que el partido habría sido otro, ¿no? Desde el momento mismo en que el balón habría salido del medio campo, un minuto después de los festejos, si hubiera caído ese 2-0. Y en cambio salió al instante de las manos de Kovke, que jugó en corto o en largo, no lo sé. Pero eso cambió la historia del partido, ¿no? Tal vez del mundial mismo o de la historia de la humanidad, ¿no? Se llama efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede causar un tsunami en la otra parte del mundo si se dan las condiciones necesarias, cuentan aquellos que saben o aquellos que saben chorear. Bueno, después a Manolo Lapuente le da un ataque de técnico y decide, vayan ustedes a saber por qué diablos meter a Raúl Rodrigo Lara de defensa central, Lara jugaba de mediocampista de contención, y subir a Claudio Suárez al medio campo. O sea, los enrojó, maldita la hora. Porque un pase largo se le oscurre, se le oscurre digo, se le escurre por debajo a Lara, que no lo despeja. Y en el segundo error más grande en la historia de un defensa mexicano en Copas del Mundo, solo superado por uno del que hablaremos más adelante. Bueno, en el segundo peor error de un defensa mexicano en las Copas del Mundo, a Lara se le escurre el balón y Klinsmann, a 15 minutos del final, marca el 1-1 para Alemania. Siguió el partido, ya nos estaba bombardeando Alemania con centros al área. Y a 4 minutos del final, Oliver Bierhoff le gana una en el aire, otra vez a Raúl Rodrigo Lara y México a casa. Otra vez, con la miel en los labios, como había ocurrido 4 años antes contra Bulgaria. ¡Ah, qué coraje! Bueno, vamos al primer intermedio para responder las preguntas de nuestros miembros fundadores, que puede ser cualquiera de ustedes, siempre y cuando escriban a la dirección adecuada. Isaac Mendoza. Isaac Mendoza, por cierto, quinto lugar del torneo que lidero con puño de hierro, me refiero al fantasy de la Premier League, que es otro de los beneficios para los miembros fundadores que escriben a baraka.barakafeber.com. Bueno, pregunta Isaac Mendoza. Más allá de la familia, amigos o comida, ¿qué es lo más raro, extraño, diferente o hasta estúpido que extrañas de la Ciudad de México? Ok, Isaac. La verdad es que siempre es la familia, ¿no? Los amigos y la comida. Son esas tres cosas. Es la respuesta típica y te faltó el clima, que también lo extraño. Pero no, la verdad, tengo más claro qué es lo que no extraño. Y básicamente son dos cosas, el tráfico y la delincuencia. No soy muy fan de Ciudad de México en general. O sea, creo que viví el suficiente tiempo ahí, 27 años. Me encanta México como país. Odio a la Ciudad de México. Lo digo libremente. Me choca el DF. Ahora rebautizado como CDMX. Pero esas dos cosas tan particulares, el tráfico y la inseguridad, el no tenerlas aquí compensan todo lo demás, desde mi punto de vista. Pero no, nada extraño que extrañe, ¿no? Lo que sí se extraña hablando de mundiales es precisamente, ¿no? Cada cuatro años ese ambiente premundialista o mundialista cuando ya se está jugando el torneo, un torneo que sabes que paraliza México y a gran parte del mundo y que aquí no, aquí solo unos pocos se enteran, ¿no? Y eso, claro, cuando tú no viajas al mundial, pues se siente peor. Porque cuando no viajas al mundial y te quedas en México, pues tienes el ambiente mundialista. Cuando no viajas al mundial, como pasó en el mundial de Rusia, y te quedas acá en los Estados Unidos, pues es muy desolador, ¿no? Esa sensación de, no mamen, o sea, se está jugando el mundial y les vale madre. Pero creo que eso es todo. Y lo dicho, los amigos de siempre con los que crecí, un par de restaurantes, no muy finos para nada, un sushi y la casa de Toño, que no nos patrocina, pero ahí les va la mención, que es una de mis paradas obligadas cada vez que paso por México a consumir pozole. Y no más, tampoco soy tan apegado a la comida y a esas cosas. Vamos al cuarto peor momento, el cuarto recuerdo más desagradable, o el cuarto momento más desagradable en mi lista particular. Tampoco es que yo tenga la verdad absoluta sobre los peores momentos de México en los mundiales. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, no, 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 este es el peor momento, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo pones hasta el cuarto lugar? Y bueno, hay tantos traumas de dónde escoger que para mí este es el cuarto, lo siento, ¿no? Y eso en un ejercicio de empatía, porque ya he comentado en algún capítulo anterior que a mí ese gol me vino muy, muy bien. Así que si lo estoy metiendo en el cuarto lugar es porque entiendo que a mucha gente le vino muy, pero muy, muy mal. Pero si no lo intuyen aún, ¿dónde estamos? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, estamos aterrizando en Alemania. Es el año 2006. Y concretamente estamos en la ciudad de Leipzig. Creo que este, entre todos los momentos, que hemos ido desglosando ya en cuatro capítulos, dos episodios, como sabemos, dedicados a los mejores momentos, a los recuerdos más hermosos que tenemos como seguidores a la selección mexicana. Y con este, dos episodios también en donde hemos viajado a los momentos más inolvidables, pero sin que esto sea bueno, ¿no? Más bien los momentos que quisiéramos olvidar, pero no podemos porque nos persiguen. Entonces, en este partido de México-Argentina, en Alemania 2006, es en el único, creo, que tenemos presencia en ambos episodios, ¿no? Esto es en ambas listas. En los mejores momentos de la selección incluimos este partido, al menos en su tiempo regular, antes por todo lo que pasó, ¿no? Del gol de Rafa Márquez. Pero lo que nos trae aquí es lo que pasó después. Y es el momento Maxi Rodríguez, por supuesto. En efecto, este partido hace acto de presencia en ambas listas, ¿no? La del buen sabor de boca, que ya repasamos, y la del sin sabor. Todo esto les quería decir porque como ya he mencionado, yo en este partido tuve que ir en contra de México. Hay gente que no lo entiende y tardé mucho en confesarlo, pero ya me da igual. Antes me daba pena. Y bueno, todavía. Confieso que todavía, porque es que es Argentina, ¿no? Si fuera cualquier otro, me valdría madre. Pero haber leído Argentina en un partido de estos, sí es como para que... ¿Vieron esa película de The Kid? En que Bruce Willis se encuentra con él mismo de niño, ¿no? Y el niño, que se convertiría después en Bruce Willis, se decepciona del adulto, ¿no? En el que se va a convertir. Bueno, lo más probable es que nunca hayan visto esa película, pero de eso se trata. Y el Barak de 1993, que lloró cuando... Bueno, no sé si lloré, pero al menos sí que la pasé muy mal, ¿no? Y me frustré cuando México, en aquella Copa América 93, cayó ante Argentina en la final de la Copa América de Ecuador. Bueno, ese Barak de 1993 le hubiera escupido en la cara al Barak de 2006 sin ninguna duda. Pero tienen que comprender, ¿no? En las circunstancias ustedes y el Barak de 1993. Ya lo expliqué en su momento y por eso no voy a ahondar otra vez en ello, pero era una época de locura. digo, en TV Azteca, ¿no? Los que habíamos crecido con la escuela de... O sea, los que desde que lo veíamos en la tele, ¿no? El Canal 13 y luego TV Azteca y queríamos estar ahí y luego llegamos al canal porque será la oposición, ¿no? La que no echaba porras a la selección nada más porque sí para tener contento al pueblo, que es lo que hacía Televisa. Los valores que nosotros entendíamos que tenía el Departamento de Deportes se vinieron en mil pedazos en ese Mundial donde todos nos tuvimos que pintar la cara y éramos más televisos que Televisa. Y yo no quería ser parte de ello. Estaba en lo que cabe muy cómodo en Berlín, lejos de todo lo que pasaba en Múnich, en donde se encontraba el epicentro de la transmisión del Mundial. Y sí, estaba frustrado, como ya les he comentado, porque no me hacían caso, porque no valoraban mi trabajo. Por lo mismo, porque no cambiaron la fórmula y si en Mundiales anteriores los protagonistas dedicaban cierto espacio protagónico, claro está la selección mexicana porque sigue siendo el producto que más interesa, ¿no? Estamos en México. Pero también había un empaque, ¿no? Una conciencia desde la producción de que era un evento muy, muy grande más allá de la selección y que iba más allá de la cobertura de la selección mexicana. Pero a mí me toca cubrir a la selección alemana o a todo lo que pasa alrededor de Berlín en una época en la que eso no importa. No importa. Solamente importa a la selección mexicana que quieran o no es un equipo menor o mediano en la Copa del Mundo. Si a mí me hubiera tocado cubrir Mundiales previos de la época dorada de TV Azteca, pues seguro habría sido mucho más gratificante. Pero en 2006 todo era la selección mexicana. Protagonistas era todo sobre la selección y el hecho de que Alemania, que era la selección a la que yo estaba cubriendo y que además no daba nada interesante, ¿no? Era cubrir la conferencia de prensa y ya. O sea, no había ningún estímulo para los reporteros de la selección alemana, los reporteros internacionales. Pero a lo que voy es que Alemania ya estaba en cuartos e iba a enfrentar al ganador de México y Argentina. Y si era Argentina, pues yo sabía que podría seguir con mi cobertura cómoda y tranquila previa a Argentina-Alemania. Pero si avanzaba México, se me iba a venir toda la presión que implicaba cubrir al próximo rival de México. Y me iban a pedir entrevistas con Klinsmann, con Balak. Cosas que yo sabía de antemano eran imposibles. Porque yo había visto, había vivido el hermetismo con el que trabajaba la selección alemana. Y eso en fase de grupos. Olvídense en una fase de cuartos de final. Entonces, sí, lo acepto. Quería que pasara Argentina. Así de egoísta era. Estaba hasta la madre, ¿no? De ponte la verde, de píntate la cara y todas esas mamadas. Esa es la realidad. Me acuerdo, el récord era zurrante, ¿no? Porque 100 días o antes incluso del Mundial, en esos conteos que todo el mundo hace en las portadas, bueno, además de poner el conteo, la portada del récord ponía a un disque experto que iba cambiando cada día respondiendo a la pregunta, ¿llegará México a semifinales del Mundial? Y lo peor es que la mayoría de nefastos disque especialistas, o sea, paleros o lo que fueran, decían, sí, yo creo que México va a llegar a semifinales de la Copa del Mundo. O sea, no preguntaban si México iba a pasar al quinto partido, si se iba a meter a cuartos, que habría sido una pregunta mucho más aterrizada en la realidad, ¿no? Preguntaba el récord si México se iba a meter en semifinales y los expertos, la mayoría, contestaban que sí. Y así, todos los días, ilusionando a la gente sin ningún fundamento. Yo estaba realmente harto de la selección, es lo que les quiero decir, porque la estaban inflando como nunca. Si bien es cierto que era un buen equipo y con un estilo definido, aquella selección de Ricardo Antonio Lavolpe. Y ese Mundial fue atípico, fue distinto al resto para la selección mexicana, porque en todas las Copas del Mundo que hemos ido repasando, ha pasado casi lo mismo, ¿no? Es el mismo guión, se espera que México lo haga muy mal, mal o muy mal, ¿no? Resulta que en fase de grupos lo hace muy bien, contrario a todos los pronósticos, nos ilusiona, todos nos subimos al barco, se ve fuerte para los octavos de final y justo ahí cuando parece que esta vez estamos listos a casa. Y aquí fue justo lo contrario, digo, el orden de los factores porque el producto no se alteró, ¿no? Fue quedarse sin quinto partido como siempre, pero en Alemania 2006, les digo, el guión fue diferente porque en otros mundiales la fase de grupos ha sido muy buena. Aquí, en Alemania 2006, la fase de grupos dejó mucho que desear. México le ganó a Irán en un partido que no recuerdo haya sido brillante, empató 0-0 con Angola en un partido que sí, me acuerdo que fue terrible y luego perdió contra Portugal, ¿no? La posibilidad de ser primer lugar de grupo. Así que fue un nivel muy por debajo del mostrado en la Copa Confederaciones un año antes y contrario a lo que ha pasado tantas veces, ¿no? Porque el mejor partido de México aquí llegó en octavos de final. En otros mundiales es al revés. Muy bien en la fase de grupos, decepción en los octavos de final. Aquí, muy mal en la fase de grupos y muy bien en el partido de octavos de final. Por eso yo creo que se sobrevalúa la actuación de México en Alemania 2006 porque tendemos a recordar el último partido, ¿no? Y dejamos fuera del análisis todo lo demás, todo lo que además fue lo que hizo posible llegar a ese último partido que para nosotros siempre es el cuarto, ¿no? El de octavos de final. Entonces, ya vimos o ya escuchamos, ya les comenté cómo mete gol Márquez al principio del partido. Luego, una jugada en la que nadie es capaz de juzgar porque es otro tiro de esquina igual que el gol que anota Márquez pero en la portería de Osvaldo y nadie es capaz de asegurar si fue gol de Hernán Crespo o autogol de Jared Borghetti, ¿no? Es un efecto óptico increíble pero no hay una toma que nos saque de dudas y si la hay pues luego hay otra que muestra desde otro ángulo una realidad totalmente distinta y ese es mi argumento justo, bueno, uno de mis argumentos contra el VAR cómo confiar y tomar decisiones respecto o sea, basado en una imagen de una cámara cuando cuando vas a la otra toma de una segunda cámara de un segundo ángulo y lo mismo la misma jugada parece totalmente distinta ¿no? ¿cuál de las dos tomas usas para tomar tu decisión? o sea, no tiene sentido y aquí, bueno, aquí no es un tema arbitral es un tema nada más de apreciación de quién demonios es el responsable de ese gol Jared Borghetti en propia puerta o Hernán Crespo como dice la cédula oficial me parece en fin que en una toma parece que es gol de Crespo en otra seguro parece autogol de Borghetti y nunca he hablado con Crespo ni ganas tengo de hacerlo me parece que es un tonto de jugador me gustaba pero le he leído un par de declaraciones en los últimos años que me dicen que está totalmente perdido que es un desubicado total en una de ellas le reclamó a Bielsa ¿cómo fue? o sea es que Bielsa le había pedido disculpas ¿no? después de muchos años ¿quién sabe por qué? dirigiendo ya a Leeds cuando estaba en segunda división bueno sí, quién sabe por qué si sabemos por qué porque está loquísimo Marcelo Bielsa pero de repente y sin que nadie se lo pregunte en una conferencia de prensa de Leeds cuando todavía estaba en segunda división le ofrece disculpas a Hernán Crespo por no haberle dado explicaciones o por no haberlo metido a jugar qué sé yo por algo que pasó en el Mundial de 2002 en donde la Argentina de Crespo y Batistuta fracasó terriblemente bueno Crespo no sé qué dijo pero como diciendo ya para qué ¿no? después de tantos años o sea acepta las disculpas y ya no seas payaso rencoroso ¿no? o sea y la otra leía como Crespo se quejaba de que los comentaristas digamos cosas como se durmió el defensa cuando el indignado dice pero si el defensa no se duerme entonces exige Crespo que los comentaristas expliquemos qué pasó ¿no? y sí a ver tiene su punto yo soy muy muy crítico con el periodismo o autocrítico con el periodismo en general pero no puedes llegar y ningunear las analogías o el lenguaje simbólico de esa forma ¿no? o sea no pasa nada si dices el defensa se durmió nadie nadie va a creer que realmente se quedó dormido y roncando ¿no? solo es un decir Hernán burro en fin no creo que Hernán Crespo me esté escuchando pero si alguien es amigo de Hernán no le haga llegar este audio ¿para qué? no necesito un enemigo más en fin lo que decía es que no he hablado con Crespo pero sí con Jared y Borgetti jura y perjura que no fue autogol y yo no tengo por qué creerle ¿no? la verdad ¿quién sabe? en cualquier caso es una jugada en la que a los dos les conviene decir que fue Crespo ¿no? a Crespo pues porque querrá adjudicarse un gol que probablemente no fue suyo y tampoco metió tantos en la historia de los mundiales y Jared porque no tiene ningún interés de cargar con esa cruz ¿no? así que es una de esas cosas del fútbol de esas pocas cosas en donde los rivales van a ponerse de acuerdo sin problema ¿no? o sea van a querer lo mismo que no se considere autogol y habría que revisar la cédula otra vez porque ya no me acuerdo pero me parece que el árbitro le dio el gusto el gusto a los dos tanto a Crespo como a Jared y oficialmente queda como gol de Crespo pero bueno el partido fue más bien parejo después de esos dos goles iniciales no fue un baile como tal ya hablé de eso pero sí puede ser que México fue superior en ratos más largos a Argentina tampoco es que recuerde yo demasiadas llegadas claras de gol o sea cayó el gol de Rafa el de Crespo o el autogol de Jared vayan ustedes a saber los dos en los primeros 10 minutos de partido y así se fueron hasta tiempo extra y entonces al minuto 98 ya saben lo que pasó Maxi Rodríguez que era probablemente el más limitado de toda esa selección anota el gol de su vida y la de la vida de todos sus descendientes y antepasados ¿no? Maxi Rodríguez que sigue jugando a los 40 años y no solo eso volvió a Argentina desde 2012 ¿no? a retirarse porque el nivel no le daba para quedarse en Europa y entonces lleva ya 9 años de retiro en casa pero ese gol es uno de los más espectaculares en la historia de los mundiales ni duda cabe de eso pase larguísimo de Sorín cambio de juego Maxi la mata con el pecho y la prende zurda sin que bote directo al ángulo que pinche golazo la verdad eso creo que ya lo dije en algún capítulo anterior pero he tenido la fortuna de estar en en dos euros en en dos mundiales cinco no cuatro cuatro finales de Champions League varios clásicos de España cinco o seis Barcelona Real Madrid y clásicos de Europa en general y y creo yo que los dos mejores goles que vi en un estadio es que la verdad no recuerdo otros de ese nivel son aquel gol de Maxi y el que Messi le clava a Osvaldo de cucharita un año después en Venezuela en la Copa América de 2007 los dos se los clavan a Osvaldo en un México Argentina ¿no? los dos mejores goles que he visto en el estadio caray bueno pero pero para qué finjo que me que me duele cuando el de Messi un poquito sí más pero pero este no lo que sí me duele o más que me duele lo que me caló es después el hecho de que la afición argentina se haya salido con la suya ¿no? digo momentáneamente ¿no? porque ya le caería Alemania que es su bestia negra más adelante pero en ese momento yo estaba en la tribuna de los argentinos no porque quisiera sino porque ahí me tocó ver el partido parado porque ellos no ven el fútbol sentados son incapaces y me acuerdo de la tribuna del otro lado diciendo sí se puede sí se puede sí se puede y y los argentinos como nunca habían escuchado ese grito y y como diciendo ¿y ese grito qué? o sea no no entendían y y luego cuando cae el gol de Maxi se empiezan a gritar imitando el acento mexicano no se puede no se puede no se puede y entonces yo tenía una sensación agridulce obviamente por todo lo que les he explicado pero no me gustaba tampoco mucho la situación no se crean y luego no es que me haya tocado vivirlo en vivo pero sí a través de YouTube que estaba iniciando y es como si hubiera estado ahí porque porque también es muy doloroso no sé si ustedes lo vieron alguna vez seguro que sí pero es una guerra de cánticos previo al partido y si la verdad es de pena lo mal que nos representó esa bolita de aficionados mexicanos ¿no? porque los argentinos ya saben con sus cantos de toda la vida con buen tono ritmo cierta ingenioso ciertamente y nosotros respondiendo Argentina va a probar el Chile Nacional y de ahí nos salíamos ¿no? de esas simplezas y ya después de una madriza en la guerra de cánticos me acuerdo como los argentinos nos rematan con un gana una copa la puta que te parió gana una copa la puta que te parió o sea ninguneándonos al máximo y ahí sí me dolió me sigue doliendo que al final además tienen razón ¿no? porque porque cuando las cosas van bien nos sentimos otro pedo y la verdad es que nunca hemos ganado nada bueno sí algunas cosas sí hemos ganado pero ya saben a qué me refiero ¿no? Copa América Mundial Libertadores ¡ay! qué coraje otra vez vamos a escuchar mejor el audio de Uriel Enrique desde Morelia Michoacán mi pregunta sería para los famosos hombres de negro ¿qué opinas de ellos? ¿quién ha sido para ti el mejor en el ámbito nacional y el mejor en el ámbito internacional y por supuesto de los peorcitos y alguna anécdota que recuerdes de ellos saludos Barak desde la calurosa Morelia Michoacán saludos ¡ah caray! sobre árbitros voy a contestar bueno voy a intentar contestar rápido para que no le adelanten mi querido Uriel porque te preocupan mucho los árbitros ¿no? se me hace que eres árbitro amateur ahí en Morelia ¿verdad? bueno tú haces las preguntas no tengo por qué hacerlas yo sí te puedo decir qué árbitro favorito no tengo la verdad te mentiría si dijera un nombre me gustan los que están tranquilos los que sonríen conversan hay pocos de esos y además como todos pues tienen días y días días en los que son más pacientes y días en que pierden los estribos más fácilmente Mike Oliver por ejemplo de la Premier League no es muy sonriente ni platicador pero tiene carácter se arruga muy muy poco eso es joven y lleva además tiempo dirigiendo árbitros como ese me gustan y a nivel nacional ni idea te iría porque lo acabo de hacer en un partido reciente ahora que estoy comentando partidos de la Liga MX para ESPN aquí en los Estados Unidos te iría Marco Antonio Ortiz porque creo que tiene buen semblante y me parece que es un buen árbitro es mi sensación pero pero ya está y qué más anécdota con árbitros me preguntas no no ninguna no solo las que contaba el mítico Bonifacio Núñez que esas sí son increíbles no sé cuántos de ustedes ubiquen a Boni pero era un árbitro criminal yo le invitaba a la madre en el estadio y acabó siendo mi compañero y buenísima gente además entonces lo que más recuerdo porque contaba un montón de historias pero la anécdota que contaba Boni que más me sorprende es cuando no sé qué jugador argentino le estaba reclamando y Boni ya estaba harto porque además cada partido era lo mismo con ese güey y Boni pues ya no lo soportaba y entonces Bonifacio agarra a un defensa del otro equipo no me pregunten los nombres es lo de menos y le dice al defensa este antes de que empiece el segundo tiempo mira a la primera que puedas cabrón quiero que le metas un patadón al argentino este y el defensa le dice nada más se ríe y Boni le dice te estoy hablando en serio cabrón y el otro no Boni como cree y Bonifacio te digo que le des una pinche patada que no te la voy a marcar hombre te juro que no te la marco pero pégale bien cabrón que ya me tiene hasta los huevos las reclama todas ¿no? y el defensa le dice no Boni no me pida eso entonces agarra a Bonifacio y le dice al defensa a ver cabrón o le das una pinche patada a ese argentino de mierda o te juro que te expulso a la primera que yo pueda y dicho y hecho ¿no? el pobre defensa al primer balón dividido parte en dos al argentino y Bonifacio dice juegue juegue fue al balón no sé si no sé si le hago honor a Bonifacio Núñez que la cuenta mucho mejor pues claro porque él la vivió en persona ¿no? y lástima que ya mucho o la mayoría no se acuerda de Bonifacio y de los jugadores a los que arbitró Bonifacio porque sería un invitado espectacular ¿no? con todo lo que vivió y su forma de tratar a los jugadores ¿no? un cabrón como Dios manda en la cancha y un pan también como Dios manda fuera de ella ¿no? nos regalaba donas de hecho cada domingo antes de Deporte B siempre llevaba una charola llena de donas compradas en el globo y nos las dejaba ahí en la oficina el buen Boni y yo que y yo que iba a saber ¿no? yo que le menté la madre en el estadio porque me tocó estar en el estadio azteca el día de su despedida un partido de Club Azul contra no sé quién y por un partido el primero de su vida en el que todos se pusieron de pie para aplaudirle porque era su despedida el señor Melquiades la voz del estadio del azteca pedía aplausos para Bonifacio Núñez en su último partido y yo no yo le menté la madre porque realmente lo odiaba ¿no? lo que son las cosas escríbanme si quieren que Bonifacio Núñez sea invitado aunque sea un ratito aquí ya me quiero volver chango escríbanme porque estaré contento de invitarlo pero tengo la sensación de que la gente va a decir ¿y este señor quién es? y es muy triste realmente es muy triste porque pasa el tiempo obviamente y Bonifacio una gran figura una gran figura pero pues ahora pocos creo yo se acuerdan de él número 3 número 3 vamos a volar una vez más a los Estados Unidos ¿no? y otra vez al que para muchos es un vegestorio ¿no? para muchos de ustedes digo es un vegestorio llamado mundial de Estados Unidos 94 porque no les tocó vivirlo tengo amigos que lloraron la eliminación contra Bulgaria yo por alguna razón que tenía 12 años no me lo tomé tan a pecho pero sí qué manera de perder hemos hablado mucho ya de ese mundial de Estados Unidos 94 la falla de Sague en el debut contra Noruega los goles de Luis García contra Irlanda ¿no? y del Olmo tacleándolo en el festejo ya repasamos también el gol de Marcelino contra Italia la no entrada el no ingreso de Hugo Sánchez contra Bulgaria de ese también ¿no? ya hablamos y finalmente el fin del mundo los penales fue catastrófico ¿no? o sea es que fallaron todos o sea primero Alberto García Aspe que es del que todos nos acordamos que nunca había fallado un penal y a la mierda le pega al travesaño y además al travesaño por la parte de arriba entonces el efecto visual es que salió lejísimos el balón García Aspe que había hecho de penal el 1-0 y esto ya lo dijimos pero cuatro años después en Francia 98 le anotaría de penal a Bélgica para reiniciar la remontada que que culmina Cuauhtémoc con aquel golazo espectacular pero Alberto García Aspe será siempre recordado por ese penal el único que falló o el primero que falló después de muchos y por ese llanto inolvidable en el pecho de Fernando Schwarz en la entrevista posterior al partido pero eso sería después porque el primer penal de Bulgaria lo tira Balakov creo y aparece Jorge Campos ¿no? y lo para después de dar como tres pasos eso sí se estira y ya a la altura de la línea del área chica casi ataja para salvar a México ¿no? y y nos regresó era el mal cuerpo ¿no? todo mundo se acercaba a García Aspe y le decía ya ves tranquilo ¿no? nada más cómprale unos doritos a Campos en la noche y ya está quedan a mano le había hecho el paro Jorge Campos parándole ese penal a Balakov como creo que fue y entonces llegamos al segundo penal con el mismo marcador porque México y Bulgaria habíamos fallado ambos el tema es que llega Marcelino ¿no? el héroe del partido contra Italia y tira un penal vergonzoso ahí a media altura ¿no? en medio el portero Mikhailov ni se despeina y y cuando digo ni se despeina no es un detalle menor porque Mikhailov traía un peluquín impresionante ¿no? el portero búlgaro de de verdad no es broma usaba peluca y era más o menos obvio o sea tú veías el álbum Panini y estaba totalmente pelón y pero calvo no derrapa sino calvo y aparece en el mundial con un peinado con un copete impresionante ¿no? pero bueno ni se despeinó la peluca todavía no había implantes en esa época este el peluquín ni se le zafó tras el pésimo penal de Marcelino Bernal y quizás no recordamos tanto el penal de Marcelino que les acabo de escribir con la claridad con la que sí recordamos la reacción de Marcelino después de fallar ¿no? como dibuja él su puta madre ¿no? su puta madre en los labios eso sí que al menos yo lo recuerdo muchísimo ustedes algunos de ustedes seguramente que también Bulgaria ya no perdona Jorge Campos ya no puede hacer más milagros anota el 1-0 México tira el tercer penal le toca Jorge Rodríguez con ese bigotito terrible nadie conocía a ese güey al menos yo no tenía ni idea de quién era la verdad y lo peor no es que falle el tercer penal ¿no? o sea cero de tres lo peor es que a diferencia de García Aspe y de Marcelino Bernal Rodríguez ni siquiera hace un exabrupto ¿no? se limita a escupir y correr de vuelta al medio campo como si nada eso es lo más indignante o sea he hecho más coraje yo porque qué sé yo se acaba el cereal que Jorge Rodríguez por fallar el penal que condenaba a México y lo dejaba fuera de la Copa del Mundo Bulgaria siguió anotando Campos ya no pudo hacer más para evitarlo le toca a Claudio Suárez el cuarto penal y ahí sí ya demasiado tarde pero tiene la dignidad al menos de meter su penal pero llega a Bulgaria y nos vacuna en el cuarto y sin siquiera necesidad de que Cristo Stoichkov tirara el quinto que me imagino que a él le tocaba Bulgaria avanza a la siguiente ronda y luego viene ese festejo épico ¿no? en el que Ivanov creo recibe o imparte ya no sé si es el que el pasivo o el activo tremenda colonoscopía ¿no? ahí en la bolita de todo Bulgaria encima uno del otro y aparece aquí el dedito y vámonos ¿no? tremendo festejo tremendo tremendo lo de los búlgaros y México así empezaba la maldición del quinto partido era apenas la primera de ocho consecutivas de siete ¿no? a ver es que literalmente ya perdí la cuenta vamos a ver 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 7 sí 7 Qatar va a ser la octava pero eso ya será adelantarnos a lo evidente ¿no? o más bien a lo ineludible por ahora son siete y eso por cierto que no se han vuelto a tirar penales desde entonces ¿no? o sea nos han eliminado antes de los penales estamos convencidos de que nos persigue una maldición y en realidad miren ustedes o sea casi 30 años desde aquello desde el mundial del 94 y México no solo no ha pasado de octavos no solo se ha quedado atorado ahí sino que nos han echado perdiendo los partidos ¿no? porque perder en penales es al menos para términos oficiales perder en penales es perder tras un empate el marcador oficial contra Bulgaria fue empatamos las seis eliminaciones posteriores fueron derrotas llegaron en tiempo reglamentario ¿no? o en tiempo extra en el caso del ya repasado Argentina del ya muchas veces repasado duelo contra Argentina en 2006 y lo peor es que el recuerdo de Bulgaria amenaza con perseguirnos cuando llegue el momento porque va a llegar de definir otra serie en tiros penales ¿no? entiendo yo que en 1994 se hablaba de maldición porque estaba muy fresco el recuerdo de la definición en penales contra Alemania en México 86 habían pasado cuatro años pero solo era eso ¿no? dos definiciones dos malditas definiciones cualquiera pensaría que lo de México realmente es una pesadilla a la hora de tirar penales y no es verdad o sea veamos aquí está el análisis previo que hice no me lo sé de memoria por supuesto Copa América 95 México eliminado por Estados Unidos en penales sí ahí ya se hablaba de maldición porque había sido lo del 86 lo del 94 y ahora lo del 95 entonces digamos que está justificado ¿no? que esa sensación del perder siempre en penales ahí por 1995 pero dos años después llegan los penales contra Ecuador y México elimina Ecuador en la Copa América 97 y después llega la Copa América 99 contra Perú otra vez a penales a los disque malditos penales y México vuelve a ganar Copa Oro de 2002 fue la siguiente tanda y ahí sí México fuera contra Corea del Sur en penales Copa Confederaciones 2005 ¿no? la siguiente tanda de México fue contra Argentina penales y fuera otra vez la maldición o la que creíamos era una maldición pero después Copa Oro en 2009 y México vence a Costa Rica en los penales y durante 10 años no hubo tanda de penales hasta que en la última Copa Oro la jugada apenas en 2019 otra vez México contra Costa Rica y México avanza o sea la cosa con los penales ha estado ahí más o menos pareja sí hemos perdido un poquito más de las que hemos ganado sobre todo los partidos importantes o contra rivales de jerarquía pero no hay maldición ¿no? el asunto es que sí va a ser maldición cuando llegue el momento de la verdad porque estamos convencidos o estaremos convencidos de que sí hay una maldición y eso es muy difícil de combatir porque está ahí en el ambiente pero bueno nosotros no importamos lo que sintamos nosotros desde la televisión da igual ojalá los jugadores no estén condicionados por esos fantasmas inventados e inexistentes ¿no? alrededor de los penales vamos a una pregunta más antes de llegar ya al segundo peor momento de México en la historia de los mundiales dice Luis Gómez primero gracias a Baraka a la producción y a inserte la mención que la producción quiera no hay patrocinador a quien agradecerle esta vez Luis puedes seguir con tu pregunta soy de las Chivas no es el mejor momento para decirlo pero bueno pasando a la pregunta me gustaría saber cómo ves el presente y sobre todo el futuro de Chivas considerando que la tradición marca que juegas solo con jugadores mexicanos y cada vez es más difícil conseguir jugadores para el equipo en su prime o mejor momento ¿crees que sea buena idea considerar aceptar a jugadores tal vez nacionalizados o con raíces méxico-americanas? ok es un tema delicado porque Chivas perdería su esencia así de rápido y es una esencia con la que ha lucrado muy bien ¿no? toda esa afición todos esos ingresos la explotación de la marca Chivas se debe en gran parte a esa póliza de ser como una selección nacional a nivel de clubes con la que empatizan muchísimos millones de aficionados entonces Chivas que se queja de que por sus condiciones está en desventaja también tiene una ventaja económica respecto a los demás porque vende su marca en dos países a un nivel con el que el resto no puede ni soñar y esto se debe a jugar con puros mexicanos no nos engañemos ese es el chiste esa es la fórmula para atraer a tantos mexicanos en México y a tantos mexicanos en los Estados Unidos el día en que lo pierda probablemente perderá gran parte de esto ¿no? de esta afición y se van a convertir en uno más porque jugar con extranjeros tampoco te garantiza el título ¿no? pregúntenle al Atlas y al Cruz Azul vaya que han jugado con extranjeros pero bueno hay gente que piensa que Chivas debe jugar con extranjeros porque la realidad está clara ¿no? y antes el Guadalajara podía optar a los mejores futbolistas mexicanos y esos tiempos ya pasaron de un tiempo para acá los mejores jugadores mexicanos se van a Europa y cada vez más jóvenes lo que es bueno pero para el fútbol mexicano no para las Chivas que que se desprendieron de Carlos Vela antes de que siquiera debutara ¿no? tenía 16 años se les va gratis al Arsenal y Chicharito por ejemplo ni acabó esa temporada en la que iba para campeón de goleo y hasta acaba o sea tenía tanta ventaja que hasta acaba como campeón de goleo empatado a pesar de que juega muy poquitas jornadas antes de irse al mundial a concentrarse previo a al mundial de Sudáfrica y de ahí al Manchester United ¿no? se le va muy rápido también Javier Hernández justo antes de poderlo disfrutar de verdad ¿y qué ocurre ahora? que a lo mejor ya lo dije ¿no? en un episodio entero dedicado a las Chivas no me acuerdo si lo mencioné pero si sí va de nuevo ocurre que los jugadores mexicanos que más valen la pena o sea los mejores están en Europa los jugadores A llamémosle están en Europa los B cada vez más están en la MLS y Chivas vaya que sabe de ello el caso del propio Carlos Vela de Pulido de Pizarro los jugadores C hablando de Pizarro que antes de irse a la MLS pues acabó en Monterrey ¿no? los jugadores C están en Tigres y Monterrey hablando de futbolistas mexicanos y entonces Chivas apenas opta en el mejor de los casos a los futbolistas mexicanos del cuarto escalón ¿no? y no alcanza claro que no alcanza para ser favorito al título o para ganar más allá de una vez cada 10 años o 20 torneos que es lo mismo pero pero tú Luis no hablas de extranjeros necesariamente sino de México americanos y de naturalizados y ahí sí pienso que Chivas sí debería modernizarse porque además es bastante digamos que Chivas raya en la xenofobia ¿no? es un tema muy delicado y complicado pero eso de no admitir ni siquiera naturalizados ahí sí creo que que los naturalizados ayudarían a Chivas o sea si juegan en la selección mexicana es tremendo que Chivas esté por encima de la selección y claro ahí está toda la mística ¿no? porque Funes Mori puede jugar en la selección mexicana no sería el primero ni el segundo ni el tercero ni el quinto argentino que acaba jugando con la selección mexicana a lo mejor el quinto sí pero ahí sería como el quinto o el sexto y Chivas no en Chivas no puede jugar nunca Funes Mori entonces Chivas acaba siendo más mexicano que la selección mexicana y eso que juega de rojo blanco y azul por la bandera de sus fundadores franceses y el asunto luego es que es demasiado fácil naturalizarse en México para efectos de los futbolistas vamos y entonces es un tema peliagudo pero lo de los mexicanos sí ahí Chivas lleva tiempo jugando con futbolistas nacidos en Estados Unidos siempre lo ha hecho Brizuela y Ponce por ejemplo por hablar de dos que llevan años en el Guadalajara y nacieron en los Estados Unidos y de hecho en la década de los 70 tuvieron a un delantero del que nadie habla ya güerito así como Barack Feber que se llamaba Hans Friesen hijo de alemanes un caso como el de Jürgen Damm y por lo que he leído no fue muy bien recibido por cierta parte de la afición a las Chivas en esos tiempos entonces a ver Chivas nunca ha tenido problemas con güeritos nacidos en México aunque tengan raíces extranjeras como Friesen o con mexicanos nacidos en California o Texas o en algún lado del territorio estadounidense más allá del río Bravo el tema es que no aceptan naturalizados y eso por cuestiones de tolerancia pero sobre todo de conveniencia debería de cambiar ¿no? creo que sería lo mejor para todos pero estoy consciente que es un tema muy complicado ¿no? creo que las tradiciones hay que respetarlas y me gusta que Chivas sea uno de los pocos equipos del mundo que mantiene una tradición como esta porque hace mucho que había varios equipos que lo hacían pero de los que quedan ya solo son el Nacional de Ecuador Chivas en México y Athletic Club del País Vasco pero bueno hay que respetar las tradiciones pero también las tradiciones tienen que evolucionar y el caso del Athletic Club de Bilbao es un ejemplo porque ya no reduce su póliza a jugadores nacidos en el País Vasco ahora también a los jugadores nacidos en las regiones aledañas en Navarra o incluso fuera del País Vasco pero que hayan crecido en el País Vasco es decir ya con el hecho de que hayan jugado en divisiones inferiores del Athletic Club o de la Real Sociedad o de cualquier equipo del País Vasco el Eibar por ejemplo eso ya les califica para jugar en el Athletic Club entonces es algo que nos hacía antes es parte de una evolución que le permite competir un poquitito mejor solamente un poquitito mejor al Athletic Club que antes de que hubiera tantos extranjeros en la Liga Española era un grande sin ninguna duda era un grande de España al nivel de Madrid Barcelona y Atlético ahora ya no ahora ya no lo es y Buchivas pues pues sigue siendo grande por su tradición y porque todavía tiene bastantes ligas pero pero se ha ido rezagando y y se va a rezagar más esa es la la realidad a menos de que evolucione de alguna manera bueno vamos ahora a esta porque aunque sea la número 2 yo creo que es la más dolorosa de todas a ver perder siempre duele sobre todo en octavos de final de un mundial pero hay selecciones con las que de alguna manera te encariñas más que con otras y entonces su caída jode más de la cuenta cuando México pierde contra Países Bajos en Brasil yo digo que es como llorar la pérdida de un tío pero además un tío que estaba sano y que aparte te caía bien o sea ¿quién podía encariñarse y llorar por la selección del bofo de Efraín Juárez y el Guille Franco de cuatro años atrás ¿no? o sea su derrota dolió ya lo repasamos y le dedicamos un montón de tiempo pero fue esa pena moderada ese ese luto casi obligado porque se murió ese tío tan antipático cabrón y enfermizo ¿no? que era la selección de México en el mundial de 2010 en 2014 fue totalmente distinto y es muy similar al recuerdo que deja la selección del 98 por eso también rankeó tan alto ¿no? en la lista de traumas porque era una selección que se ganó nuestro cariño especialmente no solamente por representar a México sino por la actitud de los jugadores porque ahí está la clave ¿no? la selección de 2014 tras tocar fondo un año antes o sea estaba o parecía totalmente recuperada preparando este episodio me encontré con esto y ya saben que me encanta autoplagiarme y les voy a leer lo que escribí es importante entrar con todo a la cancha es mejor salir con todo de ella es bueno proponer desde el minuto uno es preferible hacerlo hasta el último está bien envolver y empaquetar al rival sería mejor enviarlo a casa es adecuado trabajar un buen resultado es primordial saber amarrarlo es importante jugar como nunca es mejor ganar como siempre esta es parte de unas míticas reflexiones que hacía todas las noches en Brasil 2014 y es que la selección de 2014 parecía diferente era una mezcla que tenía campeones del mundo sub 17 campeones olímpicos de dos años atrás en Londres que había roto mitos y paradigmas este estereotipos si ellos no exorcizaban al chamuco del cuarto partido entonces quién quién lo iba a hacer pero al final fue una más como la del 94 que fue la madre de todas las selecciones más o menos ganadoras y que cambiaron la mentalidad de México en los mundiales o la favorita de tantos esa del 98 con Cuauhtémoc y Luis Hernández sobre todo la de la Volpe en 2006 que se considera como la mejor liderada por Rafa Márquez que ciertamente fue la más estable de todas la que tenía un estilo definido hasta que le llegó la hora y le llegó la misma hora de todas las demás ni muy temprano ni muy tarde justo puntualmente al cuarto partido y México jugó un gran partido en ese cuarto partido contra Países Bajos venía lanzado por lo que he repetido aquí hasta la extenuación un gran tercer partido en la fase de grupos cuando le pasó por encima a Croacia que tenía mejores futbolistas que Países Bajos Croacia no tenía Robben eso sí que para mí fue el mejor de aquel mundial Arjen Robben pero vaya que tenía en su mejor momento a Modric a Rakitic a Mandzukic a Kovacic y como les dije en un chiste repetido a Etceteric el caso es que Miguel Herrera perdió el partido en el segundo tiempo lo perdió cuando se echó para atrás y dejó de hacer México lo que con tanto éxito exhibió durante los 270 minutos de la fase de grupos que fue buenísima el primer tiempo del partido contra Países Bajos y hasta los 10 primeros minutos del segundo tiempo de aquel partido ¿no? El Piojo no supo amarrar el partido sobre todo a partir del minuto 70 no es que cayeran dos goles de último minuto sino que ya se veía venir ¿no? Países Bajos se tardó más de la cuenta en castigar todo lo que dejamos de hacer en la cancha y si se tardaron tanto es porque son el México Europeo ¿no? el eterno llamerito el campeón sin corona vitalicio ¿no? nacieron para perder futbolísticamente hablando ¿no? si a algún equipo si a algún equipo podíamos o debíamos ganarle era a ese a Países Bajos y lo peor del caso es que nos dieron la vuelta con la pura camiseta con una camiseta que la verdad por más espectacular que sea tiene poco peso el momento número dos no hace falta que se los diga es ese penal que no era pero sí fue o sea para mí sí fue fue porque lo marcó el árbitro y porque para mí sí que hay falta como también fue penal el de Moreno sobre Robben en el primer tiempo ¿no? en el que en el que Héctor Moreno acaba rompiéndose la pierna era un penal un foul en el área muy claro y no se marcó y habría sido muy duro ese penal porque México realmente fue infinitamente más que Países Bajos en ese primer tiempo fue un penal evidente primero Márquez ¿no? que ya venía fauleando a Robben y luego Moreno lo remata pero de eso convenientemente nadie se acuerda sí del otro penal ¿no? el del minuto 90 que fue como mínimo y para que aquí no nos peleemos dudoso yo lo hubiera marcado si no fuera mexicano claro ahora si ven las estadísticas del partido pasa lo que les comenté de aquel partido contra Argentina en 2006 fue mucho más parejo de lo que pareció o de lo que creímos y seguimos creyendo aunque en este partido si las estadísticas son equilibradas es por lo que ya les dije ¿no? por todo lo que dejó de hacer México en la última media hora o poco más o sea hasta el minuto 55 México sí que desde mi punto de vista arrasaba me imagino que que incluso en las estadísticas parciales pero en los últimos 35 minutos Países Bajos equilibró y se llevó la victoria ahora la peor mentira de todas es esa de que México jugó como nunca y perdió como siempre ¿no? cómo odio leer y escuchar ese topicazo porque México jugó ese partido como siempre ¿no? o sea vamos a ver es que siempre jugamos como como nunca ¿no? o sea y si siempre jugamos como nunca pues estamos cayendo en la masa elemental de las contradicciones y quizás no siempre pero sí cada ocho años se repite la historia es curioso ¿no? aunque con mayor dosis de crueldad ya repasamos lo de 1998 ¿no? que fue muy parecido en contra de Alemania y perdimos ya vimos cómo contra Argentina dominamos en 2006 y perdimos eso fue ocho años después del 98 y en 2014 ocho años después de aquel partido en que jugamos según como nunca y perdimos como siempre pues volvimos a jugar como nunca y a perder como siempre contra Países Bajos es curioso es cada ocho años porque en 2002 en 2010 y en 2018 México perdió claramente por diferencia de dos goles contra Estados Unidos en 2002 contra Argentina en 2010 y contra Brasil en 2018 ¿no? pero pero en 2006 en 1998 y en 2014 nos pusimos arriba y luego no tuvimos manejo apropiado de partido y bueno es difícil también hay que decirlo manejar el partido cuando el rival tiene a Klinsmann como Alemania en el 98 a Crespo como Argentina en el 2006 o a Robben en el mundial de Brasil 2014 mientras tú para enfrentarlo pues no tienes nada de eso ¿no? y cuando tuvimos algo similar en Hugo Sánchez pues lo que nos faltaba era equipo así que bueno así es nuestra historia si esto se sigue repitiendo de manera tan puntual pues toca en Catar otra muy 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 dolorosa ¿no? porque sí cada ocho años somos superiores y perdemos vamos a ver qué nos depara Catar vamos a escuchar el último audio del día Axel Peláez de todas las contracrónicas que has hecho ¿cuál es tu favorita? ya sea porque recibiste buenos comentarios del público o porque a ti personalmente te dejó satisfecho y la segunda ¿cuál es tu top 5 de futbolistas mexicanos preferidos? puede ser por su personalidad dentro y fuera de la cancha ¿te gustaba su manera de jugar o porque marcaron tu infancia? un saludo desde Veracruz para ti y a todos los miembros de Me Quiero Volver Chango era nada más una pregunta Axel que ya se hizo tarde les damos un dedo y se agarran dos pero bueno no, está bien está bien gracias por tu audio bueno mi contracrónica favorita la verdad es que no tengo hay muchas que salieron muy bien pero tampoco es algo en lo que piense mucho las hice salieron al aire fue divertido quizás las volví a ver al día siguiente y ya la neta no he hecho el ejercicio de revisarlas de revisitarlas que ahora que lo pienso a lo mejor sería una buena idea para mi canal de YouTube no entiendo muy bien por qué pero creo que ese tipo de cosas pegan mucho así que lo voy a analizar pero no honestamente me acuerdo de muchas que me gustaron pero no me sentiría cómodo repasándolas aquí además de que ya no tenemos tiempo llevamos ya más de una hora de este episodio y todavía nos falta el número uno sí que te puedo decir que todavía me mencionan mucho obvio las de Cuauhtémoc Blanco y una en especial que fue sobre un partido Puebla contra Toluca ya en ESPN y que englobaba todos los males de la Liga MX que fueron diseccionados puntual y oportunamente en 10 minutos una contracrónica larguísima fue un partido en el que ni siquiera tenía pensado hacer contracrónica o sea ni siquiera mandé cámara especialmente simplemente me tocó comentarlo para ESPN en Estados Unidos que teníamos derechos bueno yo estaba en México pero en Estados Unidos se transmitió ese partido y me pareció tan pero tan pero tan 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 mal partido ese Puebla contra Toluca que decidí desquitarme y vaya que lo hice y sí que tuvo éxito pues todavía me recuerdan aquella pieza ahora sobre mis jugadores favoritos a ver aquí sé mi lista en cuanto escuché tu audio por primera vez que obviamente no fue apenas ahora sino cuando lo descargué y te tendría que hablar de mi infancia ¿no? para para hacer esta selección de mis cinco futbolistas favoritos y mi infancia no lo puedo negar está totalmente ligada a Cruz Azul entonces número uno Pedro Duana sin duda alguna tremendo mediocampista mi primer ídolo número dos Víctor Ruiz ya un poquito más grandecito yo primero como lateral derecho luego como mediocampista impresionante impresionante en los tiros libres y al que dejamos ir para que fuera multicampeón en Toluca ¿no? junto a Rangel y Taboada y ganarán todo lo que nunca iban a ganar con el Cruz Azul número tres Porfirio Jiménez también mediocampista veteranazo One Club Man hasta que se nos fue a Tecos o a Pachuca o a los dos ya no me acuerdo número cuatro ahí sí me tomo una licencia fuera del Cruz Azul y es Jorge Campos que es verdad estuvo en Cruz Azul y hasta salió campeón pero X ni jugó tremendo portero cuando estaba en Pumas y encima lo que no pasaba ni en supercampeones ¿no? se cambiaba al minuto 60 de ropa se ponía a jugar delantero a veces metía goles era épico era épico lo de Jorge Campos y real y número cinco esta la pensé mucho pero Luis Hernández y aquí es muy curioso porque yo tenía un amigo Dani también muy futbolero en la primaria y un día decidimos que cada uno apoyaría a un jugador más o menos desconocido él escogió al vaquero Jaoregui un muerto del Atlante que festejaba simulando con sus dedos un par de pistolas y yo escogí a Luis Hernández que era un medio extremo ¿no? sí porque no era delantero era extremo de pelo negro y cortito que jugaba en Monterrey y me gustaba mucho cuando Luis Hernández unos años después se hace mainstream la verdad es que deja de interesarme ¿no? pero fue mi primer gran descubrimiento y a veces tengo olfato con los novatos pero ese sí fue un churro que me salió desde muy niño y ahora sí no por no mencionarlo no ocurrió y sería quizá mejor acabar ya con este episodio porque miren ustedes ya vamos pasados de la hora y lo único que faltaba era tener que hablar de esto pero bueno podríamos dejar el momento número uno a la imaginación abandonar ese recuerdo como se merece pero tenemos que ser maduros ¿no? han pasado ya 19 años de la efeméride y es verdad que todavía no nos recuperamos porque los Estados Unidos nos ganaron en el mundial o en el premundial de 1934 es decir México hizo un viaje larguísimo hasta Italia no este no es el momento ojo solamente estoy poniendo antecedentes estoy contextualizando muchos años atrás cuando Estados Unidos sí que con futbolistas ingleses me imagino escoceses la mayoría era mejor que México entonces en un viaje larguísimo en barco porque pues sí porque en esa época se viajaba en barco meses o semanas México llega para jugar contra Estados Unidos porque sólo había derecho para uno del área para meterse al mundial y Estados Unidos le gana México y además no fue sorpresa porque el mundial anterior Estados Unidos le había ido muy bien en Uruguay y a México le había ido fatal así que que las cosas se compusieron y obviamente durante muchas décadas México le pasaba por encima a Estados Unidos no era ni siquiera rival pero las cosas se fueron equiparando se fueron equiparando hasta que Estados Unidos ya lo único que le faltaba era ganarle a México en el estadio Azteca cosa que todavía no había logrado lo hizo en un partido amistoso eso sí más recientemente o ganarle en una copa del mundo y eso ocurrió como todos ustedes saben en el mundial de Corea Japón 2002 y es algo de lo que no nos vamos a desquitar hasta que el destino no vuelva a ponernos contra ellos en un escenario similar no importa cuántas veces les ganemos en el estadio Azteca o si ya lo del 2 a 0 en Columbus sea historia y vaya que fue una historia larga da igual a Copa Oro que en este siglo ellos han ganado 5 y nosotros 5 para que no nos agrandemos y en eliminatorias mundialistas que o sea a ver en el hexagonal Estados Unidos ha acabado el líder tres veces tres veces ha ido al mundial como líder de CONCACAF Costa Rica una y nosotros dos la primera de todas el primer hexagonal fue en el 98 y México a trancas y barrancas con Bora acaba a primer lugar y recién en 2020 con Osorio fue la segunda vez que México lo logra o sea aunque nos pese aunque no queramos ni discutirlo o sea seremos agachados en muchas cosas pero en este tema sacamos pecho nos hierve la sangre y no dejamos que nadie se atreva a decir que Estados Unidos es mejor en fútbol que nosotros o que está a nuestro nivel y la realidad es que ahí estamos parejos y así hemos estado en los últimos 20 años entonces vamos a hablar de aquel partido pero que sea rápido tampoco somos masoquistas digo un poquito así ¿no? llevamos tres horas entre o más de tres horas entre el episodio anterior y este rememorando penas y lamiéndonos las heridas pero llega este partido en la ciudad de Jongju y México está jugando muy bien venía Javier Aguirre y Cuauhtémoc Blanco de salvarnos a la eliminatoria que estaba siendo un desastre a mando de Enrique Mesa hubo un partido en el que México le tenía que ganar a Jamaica en Kingston y lo hace el primer partido de Javier Aguirre y con dos goles de Cuauhtémoc Blanco y claro ya era una selección que nosotros sí queríamos ver no la selección de Enrique Mesa que tenía el Chima Ruiz y compañías ¿se acuerdan? pero México llega muy bien o sea llega realmente muy bien a pesar de eso porque venía de jugar la final de la Copa América esa copa que no tuvo Argentina a la Argentina de Bielsa y y sí llegó al Mundial con muchas dudas como siempre pero se había plantado con autoridad en un grupo que ahora lo digo bien porque en el capítulo antepasado la regué y es bueno saber que están atentos a cada tontería que digo que digo muchas en el capítulo de los 10 mejores momentos me perdí entre paréntesis y paréntesis como el que estoy incurriendo ahora mismo pero en fin dije que Croacia había llegado al 2002 con el recuerdo fresco del tercer lugar conseguido en el Mundial del 94 y la cagué claro en el 94 fueron Bulgaria y Suecia los sorprendentes semifinalistas en Francia 98 habían sido Croacia fueron Croacia y Países Bajos quienes disputaron el tercer lugar yo estaba convencido por cierto de que Holanda porque en ese entonces aún la mal llamaba Holanda yo estaba seguro de que iba a ganar el Mundial y al final ni ni el tercer puesto arrancó lo perdió contra Croacia y ya ven que fácil es desviarse del tema sobre todo cuando no quieres abordarlo esto fue me quiero volver chango muchas gracias por hacerme su cómplice no no es cierto aguantémonos como los machos reconduzcamos esta historia este volantazo México en la fase de grupos le ganó a Croacia que venía de ser tercer lugar en el Mundial ya ven recuperé el control del aeronave me costó trabajo pero otra vez estoy al volante entonces le gana a esa Croacia empata contra Italia en un partido del que ya hablamos y venció Ecuador que nos asustaba a algunos porque había terminado su líder en la eliminatoria de Conmebol tras pasar por semejantes escollos quien iba a decir que Estados Unidos se pondría en nuestro camino ya habíamos aprendido las lecciones los penales contra Bulgaria lo de la voltereta sufrida contra Alemania o sea una vez ok dos veces ni hablar pero tres veces seguidas perder en octavos no eso era inadmisible no sabíamos lo que nos esperaba ni en ese partido ni en los 20 años que han transcurrido desde entonces ese partido contra Estados Unidos se jugó a las 4 de la mañana tiempo de México como todos los demás o prácticamente todos los demás horrible mundial el de Corea en todos los sentidos y fíjense como nadie quiere hablar de eso que ese partido yo lo vi en casa de mis amigos gemelos Carlos y Memo y nunca hablamos de ello nunca jamás lo hemos mencionado y eso seguro que se acuerdan pero no lo dicen es un pacto tácito del que no se habla bueno a lo mejor Carlos ni se acuerda chance hasta dormido se quedó pero Memo Memo sí que lo sufrió conmigo primero McBride al inicio del partido o sea ni emoción hubo salimos perdiendo 1-0 el vestidor y luego en el segundo tiempo aquel contragolpe de Landon Donovan y cuando amaneció estábamos eliminados sin siquiera haber metido las manos bueno las manos sí o los codos más bien de Rafa Márquez sobre el pobre Kobe Jones que ese fue como el tercer gol en contra es muy feo perder así e irte tan ardido por lo demás ni una jugada reseñable nada que si no hubiera pasado pudiéramos contar otra historia aquí aquí no hubo el Hugo Sánchez que se quedó calentando en la banca ni el poste del cabrito y posterior falla de Luis Hernández ni los cambios de Manolo Lapuente ni lo que vendría después y no lo sabíamos ¿no? o sea pequeñas cosas que cambian el destino de los partidos cuando estos son parejos y se deciden ya sea por ese golazo de Maxi Rodríguez o esa pendejadota de Osorio o el fuera del lugar de Tevez o el penal a Robben etcétera pero es que de ese partido contra Estados Unidos no hay nada que decir no hay ningún hubiera y era el único en este sentido hasta que en 2018 pasó más o menos lo mismo contra Brasil una derrota inapelable en la que no hay hubiera que valga pero al menos en Rusia fue contra Brasil ¿no? o sea el pedo de 2002 no fue solo la forma sino sobre todo el quién y quiero decirles que estoy plenamente consciente de que todos los aficionados del mundo tienen recuerdos traumáticos del mundial y es obvio que sean más los episodios tristes que los alegres porque al final de cuentas hasta los mejores aquellos que tuvieron mundiales de ensueño en cada mundial tienen una historia triste que recordar o sea el día de la eliminación 31 de 32 selecciones pues acaban teniendo un mal recuerdo ¿no? al menos a ver y no solamente eso porque las 32 generalmente ¿no? o sea un relato triste cada cuatro años hasta el equipo campeón porque incluso el campeón tiene algún descalabro previo ¿no? que puede recordar con amargura como la derrota de España contra Suiza empezando el mundial de Sudáfrica 2010 o lo mal que la pasó Alemania contra Argelia en octavos de final de 2014 y así muchos ejemplos ¿no? o sea lo normal es que haya más historias tristes que alegres para todas las elecciones pero perder 2 a 0 en octavos de final contra Estados Unidos eso debe ser uno de los mayores traumas de las cicatrices más profundas en la historia de cualquier selección en los mundiales bueno ya nos vamos a ir pero como ya hicimos en la parte de los buenos momentos en la segunda parte de los mejores ¿no? las mejores postales que nos ha brindado la selección y ocupamos los últimos minutos entonces para reconocer todo lo que pasó antes y no vimos pero no porque no hayamos querido verlos sino porque no nos tocó entonces son cosas que pasaron y el hecho de que no las hayamos visto no significa que dejarán de ser importantes y por lo tanto tienen que importarnos así que aquí haremos lo mismo un rápido repaso por los momentos más traumáticos de la selección ¿no? lo que tantas veces nos han contado nuestros tíos y padres como yo les cuento del 94 ¿no? hay todavía gente que cuenta del 86 y más atrás pero bueno esto es lo que me han contado México 86 los penales contra Alemania México 0 Alemania 0 para entonces Hugo Sánchez ya había fallado un penal de último minuto contra Paraguay en fase de grupos un penal medio inventado que de haberlo anotado le hubiera dado a México la victoria en el último instante de aquel partido y Hugo falló por lo que quedó el partido México 1 Paraguay 1 hasta ahí el primer momento traumático del 86 porque luego llegó el partido de cuartos de final contra Alemania a Hugo le dan calambres y se niega a tirar y entonces a Calambrado también llega a Quirarte y lo falla y llega Raúl Servín y lo falla ambas atajadas de Harold Schumacher y México en los penales queda fuera de su mundial en el 86 vamos más atrás en el tiempo y miremos Argentina 78 mi tío me hablaba mucho de este mundial el peor mundial de la historia para México muchas expectativas una gran generación de futbolistas y goleadas ante Alemania seis goles ante Polonia tres goles y hasta Túnez que debutaba en los mundiales también nos metió tres goles o sea un desastre total sobre todo aquella derrota contra Túnez que nadie vio venir yo creo que ese fue el momento más dramático de quienes lo presenciaron en el mundial del 78 México acabó en el último lugar de los 16 que acudieron a esa copa del mundo que fue la última que se jugó con tan pocos participantes vamos más atrás a lo que relatan los abuelos México 70 aún nos dan lata con ese cuento de que los burros hicieron la logística y no contemplaron la posibilidad de que México acabara segundo de grupo y entonces tuvieron que jugar en Toluca contra Italia en lugar de jugar en el Azteca o sea nunca entendí ese argumento pero tampoco me voy a poner a discutir con ellos o sea que querían que pusieran al segundo lugar de ese grupo a jugar en el estadio Azteca o sea el grupo donde estaban México y la Unión Soviética uno iba a acabar en primero y otro en segundo o sea eso si hubiera sido escandaloso mandar al segundo lugar de grupo al estadio Azteca como anticipando que México iba a quedar segundo de grupo no haber confiado en sacarle el primer lugar de grupo a la Unión Soviética habría sido dramático con tal de asegurarse en el Azteca el partido de cuartos de final o a lo mejor querían que se jugaran los dos partidos que tenían que ver con el grupo de México en el estadio Azteca y en lugar de repartir los cuartos de final en cuatro sedes distintas no sé es una tontería la prensa ya ven desde hace 50 años no tiene capacidad de raciocinio la prensa deportiva digo y bueno México pierde 4-1 ante Italia dizque porque no jugamos en el Azteca si eso de jugar en Toluca por si México quedaba segundo estaba muy bien pensada pensándolo bien o sea con la altura de Toluca y todo eso pero bueno igual con altura sin altura en Toluca o en el estadio Azteca íbamos contra Italia e Italia nos pasó por encima 4-1 digo nos pasó porque hombre aunque fue en el 70 sigue siendo nuestra selección y por eso estamos repasando todo esto y vámonos más atrás remontémonos a Brasil 50 esta historia es muy buena porque México tras haber perdido 4-0 contra el local Brasil y 4-1 contra Yugoslavia jugaba el último partido contra Suiza el de la honra México todavía no jugaba de verde jugaba de marrón supongo que lo saben ¿no? y Suiza no sabía Suiza sí que no lo sabía entonces así como México pues probablemente pensaba que su uniforme marrón era distinto al rojo de Suiza al final salen con ese uniforme los dos y el árbitro les dice que nanay que eso no podía pasar así que se jugaron un volado para ver quién tenía que usar el uniforme del Cruzeiro porque el partido se jugaba en Porto Alegre y las camisetas del Cruzeiro eran las que estaban en el almacén del estadio así que México que perdía y perdía y perdía por fin ganó aunque fuera un volado pero como siempre eso sí campeones en la cortesía a pesar de ganarle a Suiza el volado decidimos ser nosotros quienes renunciando a nuestro uniforme tomáramos prestado aquel de rayas azules y blancas del Cruzeiro los suizos los suizos nos agradecieron ganándonos ese partido dos goles a uno y el primer momento terrible en la historia de la selección en la historia de los mundiales nos lleva precisamente al primer partido en la historia de los mundiales México contra Francia ante cuatro mil aficionados en Montevideo que no tenían ni idea de que estaban viendo historia pura México pierde cuatro a uno ese partido contra Francia claro está luego pierde dos partidos más y se convierte en el primer peor equipo del mundial de las historias de los mundiales de la historia de los mundiales vamos lugar 13 de 13 participantes México en Uruguay 30 y bueno hasta aquí esta odisea este viaje a todos los círculos del infierno por el que hemos pasado a través de la historia de los mundiales literalmente desde 1930 donde estamos acabando hasta 2018 muchas gracias como siempre por hacerme su cómplice para matar el tiempo esto fue Me Quiero Volver Chango escuchaste el podcast de Barak Peben toda la información de los deportes con un toque de Barak de Barak Peben 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 de Barak Peben